Bueno, ahora vamos a ejecutar el mundo nacional y después le doy las palabras de bienvenida para comenzar este torneo lo ponemos de pie, agradecemos a la escuela de notación que pueda esperar un minuto y así dar las aperturas de torneo se ejecutan las estrafas del mundo nacional argentino nuestra bandera lanza levantamos la bandera, los nadadores, los carteles y entrenaremos la estrecha del mundo nacional